Nos encontramos aquí en Radio Paisa, la voz de Colombia en Paraguay y la central de nuestra asociación de colombianos residentes en Paraguay, Asocol. Aquí en la ciudad de Fernando de la Mora, nos encontramos con, ¿cuál era tu nombre? Martín Andía. Martín Andía, Andía. Es un apellido famoso de Perú, o no es tan común. Es de la zona andina peruana. De la zona andina. ¿Vos de qué parte sos? Yo soy de Lima, mi papá es de la zona andina, o la sierra, y mi mamá es del norte. Bueno, vamos a conversar acá con él, nuestro hermano peruano, sobre el viaje. Él viene recorriendo, se quedó en Medellín, en Colombia. A ver, ¿cuánto hace que usted fue a Colombia? Yo tengo viviendo en Colombia desde octubre del 2018, hace cuatro años. Me fui solamente por tres meses porque estaba aburrido en Lima. No encajaba en Lima. ¿Y por qué no encajaba en Lima? Te lo cuento rapidito. Sí, sí, exacto. Es una bonita experiencia. Yo la primera vez que visité Colombia fue el año 2010. Cuando llegué a Colombia, fui a Cali, Bogotá y Medellín. Y desde el primer momento que llegué a Medellín, me enamoré de esa ciudad. ¿Y por qué te enamoraste de Medellín? Porque es una ciudad hermosa, tiene un clima precioso, mujeres bellas, gente bacana, gente berraca, chava para adelante, alegre. Una atmósfera que creó en mí la sensación de querer regresar todos los años. De hecho, regresé los tres siguientes años. Tuve un periodo de cuatro años que no fui a Colombia porque tenía una novia un poco tóxica que cuando fuimos a Colombia la primera vez era muy celoso. Entonces eso me dejó, me alejó de Colombia cuatro largos años. Y ella era peruana. Ella era peruana. Sí. Cuando terminó con ella en el 2017, regreso después de cuatro años a Colombia, un mes y medio mochileando. En ese tiempo era mochilero. Ah, era mochilero. Sí. De hecho, antes de viajar a Colombia, recibí muchos extranjeros colombianos y otros países en mi casa como mochileros. Ah, qué importante. Porque hay una comunidad que se llama Couchsurfing. Sí. Que es la comunidad de mochileros. Es la comunidad. Mundial, sí. Ah, mira, yo no sabía. Es muy interesante. Muy interesante conocer. Con eso uno puede viajar, recibir viajeros en su casa y viajar a cualquier parte del mundo alojándose en casas de viajeros. ¿Y cuánto hace que conociste esa organización? Bueno, después que terminé con mi novia. Ah, ¿vos te...? Me abría el mundo cuando te fui con ella. Claro. Y quisiste recorrer. Claro. Me abría el mundo, entonces descubrí Couchsurfing, recibí gente en mi apartamento. En tu casa. Y con esa experiencia me fui a Colombia mes y medio, la pasé de maravillas, de turismo. De turismo. No vivía. Sí. Entonces, el 2017, la pasé genial. El 2018 regresé otra vez a Bogotá cinco días y me fui al Mundial de Rusia. Oh. Me fui un mes a Rusia, un mes a Europa, cinco días a Bogotá y eso me cambió la vida porque fueron 70 días. Conocer ocho países, 20 ciudades, estar en un Mundial. Y cuando regresé a Perú, a Lima, me sentía como que no encajaba, como que había pasado tantas cosas, había vivido tanto. Claro, te sentía como extranjero. Me sentía un extranjero y me sentía solo porque aparte que a mí no me gustan las limeñas. Qué pena decirlo, pero soy honesto, no me gustan las limeñas porque son mentes cerradas. Yo amo mi país, tengo, mi familia es limeña, pero la mentalidad de la mujer limeña es diferente a la mentalidad de la mujer. ¿Y cuál es la mentalidad para yo conocer un poco también la mentalidad del alimento? Por ser la capital, en parte, son más conservadoras, pero son muy prejuiciosas, mentes cerradas, entonces... Como quien dice, muy absorbentes. No tanto, o sea, independiente de eso, porque puede haber más otras más absorbentes que otras, pero... No es como la mentalidad de una colombiana... ¿Y cuál es la mentalidad de la colombiana y la del paisa? Porque yo soy antioqueño. Mente abierta, no son tan prejuiciosos, son más alegres, más amables, más atentos, más cariñosos. En fin, etcétera. O sea que vos te enamoraste de Colombia. Me enamoré de Medellín. De Medellín. Y en todas las ciudades que estuviste en Colombia, ¿cuál fue la ciudad que más te encantó? Después de Medellín, San Andrés. San Andrés es muy hermoso. ¿Cómo hiciste para vos viajar para Rusia? ¿Cómo te costeabas el tema? Fue... wow, hice muchas cosas. Sí, ¿qué cosas? Yo en mi apartamento vivía solo, tenía muebles. Sí. Vendí, tenía una mesa de billar, tenía una mesa de futbolín, lo vendí. Este, alquilé mi apartamento unos meses. Una entrada, una entrada que tenía Perú-Francia, que me costó 100 dólares, lo vendí 850 dólares. Sí. Y aparte, pues, este, mis negocios de gafas, que vendo esto. Ah, también tengo, no las he traído, pero lo voy a llevar el domingo, vendo gafas también. Ah, claro. Me olvidé traerlo, pero... O sea, que vos vas comercializando donde viajas, donde estás. Eh, donde viajo y desde mi casa, mi papá me vende mis productos, me distribuye. Ah, claro. En tu casa, en Perú, ahí en Lima, tu familia tiene... Ah, y así va generando dinero, generando ingresos para viajar. Correcto. Y tu hobby es viajar. Mi hobby ahorita, desde que me compré la moto hace tres años, es recorrer... He recorrido la mitad de Colombia en moto y ahora me estoy recorriendo toda Sudamérica en moto. Bueno, que... Contame más de Colombia, contame más de Colombia, porque de repente Colombia es un país, es un país muy bello. Yo como colombiano, y la verdad es que uno siempre extraña nuestra tierra, pero ¿cómo le pareció usted en sí Colombia? Yo estoy, desde que llegué a la primera vez a Colombia, me amañé a todo. La música, la cultura, la gastronomía, la gente. Pude socializar muy fácil, pude hacer muchos amigos, rápido. Me gustó eso, de hacer amigos. Me encanta Colombia, porque en general todo Colombia es verde, en contrastado a la costa peruana, que es desértica, es árida. No, es pura arena, la costa. Ah, claro. Entonces hay unos contrastes, por ejemplo, Colombia tiene Caribe, que Perú no lo tiene. Colombia es el complemento perfecto a lo que es Perú. En Colombia encuentro lo que no tengo en Perú, y en Perú encuentro cosas que no tengo en Colombia. Exactamente. Entonces, la convivencia, los amigos, la ciudad, la cultura, la música, me encanta el vallenato, la cumbia, la salsa, en fin, todo me atrae. ¿Usted qué le dice al que quiere ir a Colombia? No, que vaya y se prepare, porque el riesgo es que se quede, como me pasó a mí. Como el único riesgo que te quieras quedar. Es que, qué importante, qué importante. En todo el tiempo que he estado viajando o viviendo en Colombia siempre, en mi Facebook, trato de impulsar como colombiano, como si fuese colombiano, pero me siento colombiano. Aunque soy residente, me siento colombiano. Entonces, yo trato de mostrar a Colombia al mundo, a mis paisanos peruanos y a todo el mundo, lo que ofrece Colombia, la gente, la amabilidad, la cultura y todas las bondades que ofrece. Y la gastronomía, ¿cómo estamos? También, pero Perú está muy bien en gastronomía. Sí, de hecho, no voy a negar que extraño la comida peruana, pero he probado muy buenos platos colombianos en todos mis viajes que he hecho. Pero, bueno, tiene todavía para progresar esa gastronomía colombiana. Bueno, qué importante, donde te encuentran, por el Facebook, por todas las redes sociales y para que te apoyen, donde están viajando, donde se encuentran. Porque te cuento que yo tengo un canal de YouTube que es ASOCOL, la Asociación de Colombianos Residente en Paraguay. Tenemos tres mil, tres mil trescientos veinte suscritos. Ah, qué bien, ahí está. Ahí está ya el Facebook. Martín Andía. Martín Andía. Tengo la bandera peruana y colombiana. Qué maravilla, qué maravilla. Y en Instagram me encuentran como el motochilero. El motochilero. Que viene a ser motoviajero mochilero. Motoviajero mochilero. Qué bien, qué bien. Entonces. Me imagino que usted ya se va a quedar con una colombiana, ¿no? Ah, por supuesto. Este sería mi Instagram. El motochilero. Ah, qué excelente. Ya saben. Bueno, lo que tenemos para venderles el día, vos vas a estar allí. Bien, se o se pueden comunicar acá conmigo. Pero va a estar en el partido, en el partido allí, en el club La Recoleta, a las nueve de la mañana para que le colaboren. Bueno, todos, los sombreros, todos, acá tiene sombreros. Y bueno, todos sus artesanías, sus artesanías. Eso. Entonces, para que, para que todos le colaboren. Así es que estamos aquí por el canal de YouTube. Este video lo voy a subir al canal de YouTube. Aquí en la central de la asociación, aquí en Radio Paisa. Ustedes se comunican, ahí ya está. Voy a poner el link también de él para que ustedes puedan comunicar y para que, donde está usted, me envíe videos y también podemos subir en nuestro canal. Colombia, Perú, una sola nación. Eso, bonito. ¿Algún mensaje, algún mensaje para nuestro canal de Azocó, la asociación de colombianos residentes en Paraguay? Y para todo, no solo colombianos, sino todos los trotamundos. Claro que sí. Antes que nada, mi respeto y admiración al pueblo colombiano. Amo Colombia, amo su gente, amo la cultura. Me siento parte de, trato de difundir siempre lo de Colombia y lo de Perú al mundo. Cada vez que estoy en Perú y Colombia y cada vez que viajo, siempre viajo con un sombrerito, con una camiseta de Colombia, difundiendo la hermosa cultura de ambos países. Y nada, bienvenidos a Perú. Alguna vez que quieran visitar mi país o vayan a Colombia, al Caribe, voy a estar entre Tolú y Cartagena. Tienen mis redes sociales, sería bueno integrarnos. Me gusta cocinar, así que cuando me... Y el ceviche, ¿qué tal? Por supuesto, eso es lo que más hago, ceviche, lo hemos saltado. Así que bienvenidos a Perú y Colombia. Muchísimas gracias.